un nuevo vídeo más para mi canal de caputv y hoy estamos entró en el simbolesto así que acompáñenme a ver el vídeo de hoy sin más pero lo que decir comencemos brevemente el vídeo debe ser un poquito rápido invitarle a los bueno si usted es nuevo nuevo y está viendo este contenido pues le invito a que se suscriban a mi canal para que forme parte de esta comunidad para que esté pendiente y atento al canal y si le gustó el vídeo le invito a que le denla y cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer del juego lo que sea déjenmela en la cajita de los comentarios que yo le estaré respondiendo brevemente vamos a llevar gasolina en el día de hoy así que acompañarme a ver el vídeo miren qué bonito quedó este truco después de esa tremenda modificación que le hemos hecho a ver a ver qué opinan ustedes déjenme saber en la cajita de los comentarios si les gustó el camión cómo quedó y si ustedes lo usan este también a ver a ver los retrovisores antes de comenzar con el vídeo yo le iba a arreglar la gráfica del juego pero se me olvidó bueno ahí nos guiamos por los retrovisores si ustedes quieren hacer trailer profesionales en la vida haga eso bueno ahí nos guiamos por los retrovisores si ustedes quieren hacer trailer profesionales en la vida haga eso y yo creo que yo le tengo a no no lo puedo hacer ahora opa hay una hay una gente que me ha preguntado porque el juego se ve como así con mucha gráfica lo que pasa es que tengo que arreglarle ese detalle que tiene el juego tiene como la gráfica muy excesiva o sea tiene muy alta y no debería tenerla así ahora si vamos vamos en primera persona para que se vea un poquito mejor el vídeo hasta que logremos arreglar ese pequeñito error vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo rápido la ruta el último camión este es uno de mis favoritos no sé de ustedes nosotros nos metemos como locos alegoso y venga pues vamos vamos a hacerlo tenemos todo Bueno, parece que la patrulla viene detrás de nosotros. No jugué multiplayer porque tengo problemas con la señal. Miren que bonita se ve la luz. Miércoles. Lo que pasa es que tengo aquí en la mano otro celular y se me complicó ahí. Mala mía. No iba a pasar. Por poco y no pasamos gente. Ahora sí. Lo que pasa es que es una nueva ciudad. Miren el elevado que está por ahí. Tenemos que doblar a la izquierda. Vamos a coger ahora lo que es E. Miren que pan de que vamos. Nosotros vamos a jugar mi gente ahora aquí en modo tierra. Esta ruta me gusta porque hay que variar. Me parece que no hay tránsito por acá. No hay tránsito por acá. Me parece que no hay tránsito por acá. No hay tránsito por acá. sí bueno gente aquí no hemos trabajado como cómo salimos voy a tener que finalizar el video aquí porque no se puede hacer nada voy a tener que llamar la grúa vamos a ver